Este procedimiento de crisis que ha presentado una empresa grande, importante, no es un tema excepcional, ni un tema puntual, sino que vemos que hay problemáticas que nos afectan a todos y esto es un reflejo. La idea entonces es saber que el problema o el conflicto que se expuso de Carrefour no tiene que ver con un problema más allá de que puede también influir alguna cuestión interna del manejo del mercado, está todo el comercio de la misma forma, por lo menos entrando a una especie de, no sé si de crisis, pero bueno, de alarma. ¿Ustedes pudieron plantearlo el otro día con Esteban Bullrich? ¿Qué es lo que están pidiendo? Sí, nosotros en realidad, repito que no es generar alarma, sino levantar la voz para poder trabajar en conjunto en un entorno que se ha puesto más difícil. Por supuesto que no es general, hay casos particulares de comercios que siguen conservando sus buenas ventas, su buena salud, pero bueno, hay casos que se empiezan a ver que ya no son tan promisorios, hay comercios que les está siendo difícil transitar este esquema complicado de tarifas altas, de movimientos tarifarios, de impuestos que en lugar de reducirse se han ido incrementando y bueno, por supuesto de un volumen que ha venido cayendo y no son los volúmenes que un comercio necesita en muchos casos para mantenerse saludable. Sí, tiene que ver esto, como siempre ustedes lo dicen, con carga impositiva, con el poder mantener a los empleados, también lo costoso que es eso, el aumento de tarifas de luz y de gas que también siempre influyen los comercios. ¿Qué propuesta hay o qué piensan al respecto para que esto no siga empeorando? Sí, nosotros creemos que hay que atender lo impositivo y lo laboral en primer término, nos parece que hay determinadas cosas que se pueden hacer de inmediato o de mediano plazo, por ejemplo, nosotros lo hemos planteado, hay algún cargo por depósito de efectivos que se está por instaurar o por terminar de instalar a partir de un cobro que harían los bancos, que nos parece que no tiene lógica, que ya los depósitos de efectivos en los bancos tienen un impuesto, que es el impuesto al cheque, que es un 1,2%, agregarle un cargo de aproximadamente un 1% sería algo complicado y no le vemos que tenga ninguna lógica. Después creemos que los incrementos tarifarios, que han sido por quita de subsidios, y es un proceso que empezó y seguramente tiene que seguir su curso y estamos más cerca de la quita total de los subsidios. En el mientras tanto nos parece que los costos, la parte impositiva de las tarifas de servicios públicos debieran congelarse porque ya en cada quita de subsidios hemos pagado más impuestos por esa quita y llega un momento que ese pago de impuestos vía tarifas de servicios públicos se hace bastante pesado y difícil de cumplir. Y por otro lado nos parece que también el comercio necesita de líneas de financiamiento más acomodadas en cuanto a tasas de interés, plazos y demás, para capital de trabajo que en definitiva es lo que el comercio transforma. La mercadería es el capital de trabajo de los comercios y necesitan también reforzar su capital de trabajo, reforzar sus stocks y trabajar en el mismo plano que trabajan otras actividades. Y aparte de todas estas cargas impositivas de las cuales nos hablabas, y estaría bueno por lo menos frenarlas ahora en este punto, no seguir incrementando, ¿han observado por ejemplo acá entendido una merma en el consumo? Mira, es variable como hemos charlado otras veces, de acuerdo al sector. Si el sector es ligado a los bienes durables, el sector es ligado a lo que no es tan imprescindible, no ligado a la construcción es el que está sufriendo un poco más. A nosotros nos parece que la recalibración tarifaria que se ha venido dando por la quita de subsidios ha quitado poder de compra y eso se hace más notorio en determinados rubros y sectores. Bueno, esos sectores están con caídas de ventas o con ventas que no les alcanzan para cubrir todos sus costos cuando hablamos de costos que están muy ligados a lo impositivo. Hoy, diríamos, todo lo que se puede transferir en precio, diríamos, en una buena parte se están transfiriendo impuestos a los precios y hay determinados comercios que no lo pueden transferir porque necesitan vender y esa transferencia de impuestos a los precios provoca inflación y esa inflación provoca más merma de consumo.